Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Cuba Geek. En el día de hoy les traemos el revisado de una increíble app de fotografía de cámara que llevo utilizando ya algún tiempo, llamada Obscura. Es una aplicación que es de pago, pero por suerte para ustedes en este video vamos a estar haciendo un sorteo de esta aplicación totalmente gratuita para el ganador. Y si quieren participar solamente tienen que, durante el video les voy a dejar un código que tendrán que buscar durante el revisado de esta aplicación que les traigo hoy. Y ese código tendrán que copiarlo, memorizarlo y agregarlo, como siempre, como es de costumbre ya en nuestro canal, a un comentario que dejarán en la descripción de este propio video. La semana próxima les avisaré a través de las redes sociales que día vamos a estar dando el premio o el ganador de esta increíble app de fotos. Y bueno, ahora entrando un poquito más en materia, esta aplicación quería traerles el revisado porque es una aplicación que he visto que es de las que más he utilizado y de la que mejor provecho he podido sacar durante el tiempo que la llevo probando. Y es una aplicación que simplemente nos va a permitir poder exprimir aún más las lentes de nuestra cámara, pudiendo tocar parámetros profesionales que no trae la cámara nativa para lograr mejores fotografías en condiciones de luz más incómodas, contraluces, etcétera, etcétera. Así como poder hacer mejores recortes y encuadres de nuestras fotografías. Pero ahora sí, sin más, antes de la información, vamos con la intro y comencemos con el video. Bueno chicos, y ahora sí vamos a ver ya la aplicación en cuestión obscura. Vamos a abrir esta aplicación y lo primero que quería mostrarles es que desplazando hacia abajo podemos acceder a la galería y ver cada una de las fotografías o nuestras carpetas de fotografía que tenemos creada en nuestro iPhone. Desde esta aplicación, así como su formato, como pueden ver, esta que está en HIF, JPG o RAW, los diferentes formatos en los que se puede capturar imágenes con esta aplicación. Si venimos aquí a los ajustes, nos vamos a encontrar ajustes de filtro, ajustes RAW, donde podemos entrar y como ven tiene diferentes funciones. Tenemos la rueda de control, que es para cómo controlar la rueda que les voy a mostrar a continuación, donde están todos los parámetros, los atajos, etcétera, etcétera. Esas funciones que les voy a enseñar luego, pero quería mostrarles aquí que es tan personalizable esta aplicación que nos permite hasta cambiar el icono que podemos tener para la aplicación. Y con simplemente tocar en el icono que queremos escoger, cerramos y automáticamente, como pueden ver, el icono de la aplicación cambió. Voy a volver a poner el que yo tenía siempre, que es este, que es el que más me gusta. Y como ven, ese es el icono que está puesto en la aplicación, cambia automáticamente. Pero vamos a ir a la aplicación de cámara, que es lo que nos interesa, para mostrarles. Lo primero que nos encontramos cuando abrimos la aplicación, además de todos los ajustes que se pueden tocar, es un histograma que vemos aquí abajo, que son estas pequeñas barras, que según cambie la exposición y la información que entra a nuestro lente, se van a modificar esas barras en función de los parámetros que estemos tocando. Voy a mostrarles que aquí, donde dice histograma, podemos entrar y activarlo o desactivarlo. En este caso yo lo uso activado porque me gusta que me dé esa información de la fotografía. A continuación tenemos aquí esta función que es nivel, que la podemos activar o desactivar, nos permite tener una línea central, que se va a funcionar como nivel para saber si nuestras fotografías están lo suficientemente rectas con respecto al horizonte. Tenemos aquí balance de blanco, donde podemos tener luz de sol, nublado, bombillo de tusteno, luz fluorescente, flash y sombra. Podemos escoger en las condiciones que vamos a tomar la luz o dejarlo en automático white balance. Aquí tenemos la función de flash, que igual podemos entrar como en otras aplicaciones y desactivarlo, ponerlo automático o simplemente tenerlo permanente. Vamos a encontrar aquí el temporizador, que podemos decir que cuando obturamos el botón, él se tome 5, 10, 3 segundos o ningún tiempo antes de tomar una captura. Tenemos aquí para escoger el formato, podemos escoger entre HIF, JPG, RAW, Live Photo o Retrato. En este caso voy a escoger RAW, que es el formato que utilizo. Aquí tenemos varios filtros, varios filtros que podemos utilizar para nuestra fotografía. Y como ven, al desplazarnos por ello, estos filtros se aplican automáticamente. Son filtros que podemos usar en nuestra fotografía, muchos que son gratis como ven, y otros que requieren de un pago para comprar la serie de filtros que incluye. De todas maneras, te da una vista previa para que tú veas cuáles son. Y con solo tocar el candadito y estar conectado a internet vas a poder desbloquearlo automáticamente. Pero tiene bastantes gratis que son casi suficientes para la mayoría de las personas. Aquí tenemos para escoger entre los tipos de lentes que tiene nuestro dispositivo. En este caso, el medio tiene el gran angular normal, el teleobjetivo, que hace una especie de zoom o crop. Y tiene la cámara frontal, que de igual manera se puede habilitar y nos muestra esta función para poder hacer fotos con esta cámara. Tenemos también la cuadrícula, que podemos modificar, donde vamos a poder tener entre un encuadre simple, entre un encuadre con tercios y un encuadre cuadrado, como llaman aquí, que es para poder centrar mejor los elementos dentro de nuestra fotografía. Ya les mostré el histograma, ya les mostré todas las funciones básicas que hay aquí. Ahora vamos a recurrir a estos apartados que vemos que tenemos aquí fuera, donde podemos tocar aquí el ISO y, como ven, podemos manejar el ISO de manera manual de nuestra fotografía para que tenga más o menor exposición, en el caso de las condiciones de luz o lo que nosotros querramos lograr con nuestra fotografía. Aquí tenemos la velocidad del obturador, que es el tiempo que queremos que demore a Víctor el diafragma para tomar una fotografía, que podemos manipularlo. Como ven, el histograma aquí abajo se modifica según tocamos estos parámetros. Y si hacemos la captura, verán que tiene un tiempo de exposición para tomar la captura. Aquí nos muestra automáticamente la captura que tomamos. En realidad, o sea, el balance no es el idóneo. Como ven, la foto demora un poquitito a encargar porque está siendo procesada y además está en formato errado. Pero aquí les tengo otro ejemplo de otras fotografías que les voy a mostrar luego. Vamos a volver a la aplicación. Como ven, mediante estos parámetros podemos hacer un ajuste lo más exacto posible para, según las condiciones de luz, por ejemplo, podemos bajar el ISO y aumentar la velocidad de obturación, o sea, disminuir la velocidad de obturación de la cámara, venir aquí a la exposición, tocar la exposición también para mayor luz y después venir aquí y tocar el enfoque manualmente para poder hacer nuestro foco manual justo en el lugar donde queremos y con el nivel de enfoque que queremos. Como ven, nos muestra unas pequeñas líneas cuando tenemos esta opción de enfoque activada para saber que estamos lo más enfocado posible o podemos simplemente dejarlo en automático y él se encarga de hacer el enfoque de manera automática. Y solamente tomamos la foto y como ven, toma un tiempo que se haga la captura porque tenemos la apertura del obturador a 1.5. Si la movemos hacia acá, como ven, la foto quedaría más oscura pero sería mucho más rápida la captura. O sea, tomaría menos tiempo tomar la captura. O si lo ponemos en automático, él va a decidir cuál es la mejor exposición, cuál es el mejor tiempo de exposición para esta captura. Vamos a poner también el white balance automático. Vamos a poner automático esto y vamos a poner automática la exposición también. Y como ven, él compensa la imagen y hace una captura lo mejor posible con respecto a las condiciones de luz que tengamos. Como ven, nos la muestra aquí, la vamos a abrir. Toma un tiempo que él realice el procesado de la fotografía y como ven, automáticamente ya tenemos la fotografía lo más enfocada posible. Dentro de los parámetros que le pusimos. Les voy a enseñar algunos ejemplos aquí de fotografías que tomé donde también tomé algunas capturas con la cámara nativa del propio dispositivo y van a ver las diferencias. Les voy a ir pasando para que vean más o menos las diferencias entre estas capturas. Como ven, la cámara nativa recoge mucha menos información y menos luz que en otras fotografías. Y una vez hecha la fotografía, como ven, en la parte de aquí abajo podemos aplicar filtros a la propia fotografía de los que tenemos aquí abajo. Es sencillo. Como además ver, a una vez de cerrar aquí, como también ver toda la información sobre la fotografía en cuanto a velocidad de obturación, el formato en el que está, el ISO, si había flash o no, el nivel de brillo, la temperatura, el matiz, con qué dispositivo está tomado y con qué lente y el formato de la fotografía como su resolución. O sea, como ven, es una aplicación que da bastante información ya sea en su galería como en la propia app y muchos parámetros para poder mejorar muchísimo nuestra fotografía en nuestro dispositivo móvil. Como ven, si vamos a la cámara secundaria, al teleobjetivo, también podemos hacer control de todas estas funciones que les comenté antes, como del enfoque, como de la exposición, como la velocidad de obturación. En este caso, como todos saben, la cámara secundaria generalmente suele recoger menor cantidad de luz. Vamos a probar con el enfoque automático y vamos a hacer una captura y vamos a ver el resultado. Como ven, en la fotografía hay mucho ruido. Vamos a ver si la captura definitiva tiene esa misma cantidad de ruido o supo compensar mejor esa función. Vamos a esperar a que la fotografía cargue y como ven, tenemos una fotografía en condiciones de baja luz que es bastante mejor a la fotografía que puede obtener el iPhone de manera nativa. Y además podemos aplicar todos estos filtros, editar, etcétera, etcétera, y guardar nuestra fotografía con el filtro que hayamos escogido. Le damos modificar y la va a guardar automáticamente en nuestro carrete con ese filtro que hayamos seleccionado. Los dejo con las fotografías que demuestra que les traigo en una pequeña comparativa que hice contra la cámara nativa del iPhone. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, como pudieron ver en el video esta aplicación nos permite llevar un paso más adelante las fotografías que tomamos con nuestro iPhone ya sea en condiciones de poca luz o para los usuarios un poco más profesionales que quieren tocar algunos parámetros o muchos de estos parámetros así como la calidad en que va a ser exportada la fotografía el formato, etcétera, etcétera para poder obtener mejores carturas con nuestros dispositivos móviles. Espero que alguno de ustedes que está viendo este video se dé el afortunado de ganarse este increíble app que vamos a estar sorteando como les dije anteriormente esténse muy atentos a nuestras redes sociales que vamos a publicar la fecha en la que se dará el ganador del sorteo de esta aplicación y bueno, ahora sí sin más ya saben si quieren más contenidos como este solo tienen que suscribirse al canal activar la campanita y nos vemos en próximos videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!